En este video vamos a hacer sonar unas cornetas triples P1, P2 y P3 originales Vamos a escucharlas, espero que les agrade su sonido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Recuerden hacer sus comentarios, sugerencias, aclaraciones nuevamente No olviden suscribirse a su canal, Fernito Bueno, pues eso es todo por el momento Reciban un cordial saludo y pues nos estaremos viendo en el siguiente video ¡Gracias! ¡Hasta luego!